Alberto Durero, Adán, Eva. La representación del primer hombre adquiere en esta tabla un carácter que excede el tema religioso. La decisión de mostrarlo por separado a una escala cercana al natural y recortado sobre un fondo negro busca resaltar su condición de individuo. Si no fuera por la manzana que porta y por la cercanía de la pintura compañera, no se podría identificar como Adán. Su figura representa un ideal de belleza y armonía del cuerpo masculino y su expresión, atenta, refleja una sensualidad juvenil ajena al drama que desencadenaría su pecado, la conciencia de la desnudez y la mortalidad. La figura de Eva, por su parte, se presenta también como un prototipo de belleza, siguiendo el mismo canon de proporciones que su pareja masculina. Como Adán, supone una evolución respecto a planteamientos anteriores de este pintor sobre el desnudo, ejemplificados en la estampa aburil de Adán y Eva fechada en 1504. Pero a diferencia de Adán, los detalles revelan claramente la identidad de Eva, ya que la acompaña la serpiente que le ofrece la manzana. Su naturalidad y la mirada casi furtiva que dirige hacia su compañero disfrazan el momento en que ambos van a quebrar la prohibición de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que crecía en el paraíso. La tablilla que cuelga de una de sus ramas sirve al pintor para incluir su firma. Junto a su nombre pone la fecha, tomando como referencia expresa el año en que la Virgen dio a luz a Cristo. De este modo, Durero relaciona a la primera mujer con María, la primera y única mujer libre del pecado original. Así, el gesto aparentemente inocente sería de enorme gravedad para todos sus descendientes, y la imagen se explica dentro de la tradición cristiana mediante la palabra escrita. Ambas tablas fueron pintadas en Nuremberg tras el regreso de Durero de su segundo viaje a Venecia, pero se desconoce su destino original. A fines del siglo XVI, el ayuntamiento de la ciudad las donó al emperador Rodolfo II. Robadas por las tropas suecas en Praga, fueron después regaladas por Cristina de Suecia a Felipe IV.